Creo que me están manipulando. ¿Nunca has pensado, Marlon, que tu vida ha sido conducida en cierta dirección? No. Mira qué puesta de sol, Truman. Es perfecta. Sí. Eso es cosa del gran hombre. Qué paleta de colores tiene. Sí. ¿Aceptamos la realidad del mundo tal y como nos la presentan? Así de sencillo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.